Sí, fueron las participantes de la sexta competencia en Laurel Park. Retrasa Triton Gal, se queda en la última posición. Alia Lee, Austin Free, va a la punta. En el segundo lugar, Black Diamond Ray. Junto a ella se moviliza por dentro Skylar Sister. En el cuarto lugar, Iris Valentine. Más atrás lo hace Ginny Ina Bridle. Por fuera se coloca Donna's Courage. Y en las últimas posiciones están Sweet Beauty, My Sister Nancy. Última Triton Gal. 22-4. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Está en punta Alia Lee, Austin Free. En el segundo lugar, Skylar Sister. Para el tercero se moviliza Black Diamond Ray. En el cuarto lugar, encabeza el grupo Ginny Ina Bridle. Ingresan a la recta decisiva. Alia Lee, Austin Free, está en punta por fuera. Trata de buscar la Black Diamond Ray. En 46-2 para la media milla. Toma distancia en punta a Alia Lee, Austin Free. La número 10 sigue en el segundo. Black Diamond Ray está dominando Alia Lee, Austin Free. La segunda de la tarde para Ángel Cruz. De punta a punta, Alia Lee, Austin Free. El segundo lugar es para Ginny Ina Bridle. Un Santar. Un Santar. Un Santar. Un Santar. Gracias.